A nivel mundial, 7 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire, de los cuales 600.000 son niños. Así lo refleja un informe de las Naciones Unidas que destaca que las cifras podrían duplicarse en 2050 si no se actúa a tiempo. Y aquí en El Salvador se tiene un aumento de enfermedades de acuerdo con infectólogos. Han aumentado las enfermedades cardiovasculares, han aumentado las enfermedades de piel, han aumentado también las enfermedades del cáncer, por ejemplo cáncer pulmonar, y esto debido muchas veces a la contaminación que producen los automotores, los derivados del petróleo. Usuarios de transporte colectivo también destacan afectaciones a su salud, debido al humo que emanan las unidades y la medida que aplican es el uso de la mascarilla. En los buses es necesario que esa humazón no esté bien, en los buses, ¿verdad? Porque la verdad, pues la gente viene ahí y todo respira. Pues aquí trabajo en la capital y muchas veces nos han dado todo ahumado cuando pasan a la par. Los protegemos porque siempre el humo es pésimo de la vista y, bueno, hace daño con la salud. Es que me afecta la garganta más que todo. Bueno, ajá, entonces por eso sí. Tal vez los buses que echan mucho humo deberían de controlar, ¿verdad? En el mundo, nueve de cada diez personas respira aire contaminado y afecta especialmente a quienes habitan en países de bajo y mediano ingreso. La pobreza, según las Naciones Unidas, obliga a que personas busquen hogares cerca de fábricas y carreteras, es decir, zonas donde se produce mayor contaminación. Y para evitar un mayor impacto en la salud se recomienda una serie de medidas. Alimentarnos adecuadamente, consumir alimentos poco, digamos, procesados y prácticamente sanos, ¿verdad? Que consideremos sanos, puesto que una alimentación sana puede prevenir perfectamente muchas de las intoxicaciones por estos tóxicos que hay en el ambiente, así como también la mascarilla y buenas prácticas de higiene. Con medidas como la eliminación del uso del carbón, invertir en energías renovables, eliminación de la gasolina con plomo podría salvar la vida de hasta 150 millones de personas en este siglo. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera.